Presenta Ministerio de Turismo Pero también tenemos, le podemos dar a la gente la posibilidad de disfrutar de piscinas. Tenemos piscinas climatizadas interiores que funcionan todo el año y tenemos piscinas exteriores también climatizadas que funcionan desde septiembre hasta abril de acuerdo a cómo venga el clima. Están climatizadas y son realmente muy disfrutables. Están en medio del entorno natural que tenemos. Ulises, así que contamos con producción local para el consumo local, otro atractivo para el consumidor del parque. Sí, es así. Cultivamos hortalizas, verduras que van directamente a gastronomía para la elaboración de los platos para nuestros clientes. Bien, acá tenemos una variedad de hortalizas, lechuga, espinaca, acelga, morrón, tomate, zanahoria, cebollas. La gastronomía nuestra es importante que se mantenga en homenaje a su historia. Ha sido reconocida. Nosotros tenemos un servicio gastronómico que lo van a ver después. Y tratamos de que todo ese complemento de actividades haga sinergia en la gente y la gente pueda concurrir y venga a conocerlo. Después que lo viene a conocer, la gente quiere volver, pero primero tiene que venir a conocerlo. José Luis, sin duda que hay algo que se fija mucho el huésped a la hora de elegir el lugar es la gastronomía. Correcto. Comentame un poquito, a ver. Bueno, el parque de Minas está sumado a la tendencia actual del consumo saludable. Es por eso que utilizamos productos caseros. Es más, los ingredientes con los cuales elaboramos la comida son producidos acá en el parque. Tenemos una huerta extensa de la cual elegimos la verdura que vamos a utilizar en el día. Tenemos una avícola, tenemos una porqueriza y todo eso termina en el plato del huésped. Es lo que el parque de Minas está apuntando básicamente en estos momentos que, como te decía, la actualidad nos está imponiendo un poco ese tema. María José, acá la jefa de gastronomía, nos va a contar un poquito de los menús que ofrecen y cómo se maneja la parte de platos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Mira, el menú consiste de tres platos de entrada diferente, una ensalada mixta con todos los productos de la huerta, es todo fresco, se trae todos los días los productos de la huerta, una ensalada elaborada y una entrada que puede ser alguna tarta, fiambres que son elaborados acá en el parque también. Después tenemos un plato principal que va mareando entre pasta, cerdo, pollo, según el día y tenemos tres opciones de postre. Tenemos una carta muy variada, tenemos cartas variadas también para vegetarianos, diabéticos, estamos cada vez más centrados en ese tipo de gente porque vienen cada vez más, cada vez se hospedan más gente con ese tipo de problemática. Tenemos una carta variada, tenemos chivitos, entrecot, bondiola la pizza, es todo elaborado acá, las pastas son todas hechas también, todo tipo de pastas, son todas hechas acá en el parque, es todo elaborado para nosotros. Bien, ¿y platos tradicionales como acá que ofrecemos en Uruguay? Sí, la tradicional milanesa, los ravioles, tallarines, lo de tu casa también lo podés encontrar acá, pastel de carne, lasaña, eso se ve todo. ¿Hay algún plato que prefieras vos preparar o alguna especialidad? Y la especialidad del parque viene, puede ser que sea el chivito, el chivito de acá es muy vendido. Ajá, vienen en familia, ven muchos niños también, ¿hay actividades para los chicos? Bueno, lo que es recreación tratamos de que abarque todos los segmentos de la sociedad. El parque es un lugar familiar, pero estamos tratando de que vengan familias, jóvenes, con chicos, con niños y también adultos mayores que vienen mucho en baja temporada, momento en el que estamos ahora. Y para eso generamos paquetes y actividades que sean realizables por todas las edades. O sea, hay actividades para adultos, para adultos grandes, para adultos más chicos, más jóvenes digamos, y para niños de distintas edades. El parque está preparado en su infraestructura, tanto de edilicia como de servicios, para todo tipo de eventos, para congresos, jornadas, talleres, plenarios, para instituciones públicas, privadas, sindicatos. Hemos recibido congresos hasta de 500, 500, 600 personas. Hemos recibido jornadas con escolares, por ejemplo, de hasta mil escolares, ya sean por el día o ya sean con hospedaje. Lo bueno que tiene el parque es que le da la opción a los eventos de tener todos los servicios en un mismo lugar. El hospedaje con sus habitaciones, los servicios de gastronomía y los servicios de reuniones, por ejemplo, las plenarias, los talleres que se organizan y demás. Eso es lo bueno que tiene. Y a nivel de precios, ¿cómo estamos? Y bueno, precios, digamos que tenemos diferentes tipos de alojamiento. Sin decir los números, ¿no? No, no, claro. Más o menos para el uruguayo medio puede pagarlo. Sí, claro, claro. Somos muy competitivos. Tenemos distinto tipo de servicios. Servicios pensión completa, servicios media pensión, servicios con alojamiento. Y además de eso, lo que tenemos muy fuerte son las promociones. Tenemos un muy buen paquete para jubilados de BPS, que eso tratamos de fortalecerlo, porque el jubilado de lunes a viernes ocupa los espacios que los que tienen niños en edad escolar o liceal no lo pueden hacer. Y eso hace que, bueno, el hotel tenga gente y tenga movimiento, como tú lo estás viendo hoy, que hay más de 300 personas alojadas acá. ¿Cuántas hectáreas hay? Porque es realmente enorme. El parque ocupa un predio de casi 500 hectáreas y este lugar donde estamos acá andan en los 25.000 metros de construcción. Son 160 habitaciones más 10 casas y andamos arriba de 600 camas, 650 camas. Gracias, Ariel. Por favor, gracias a ustedes. Y una vez más les agradezco que estén por acá, que nos podamos mostrar un poquito el parque. E invitamos a todos los uruguayos, sin importar de dónde, a que vengan a conocernos y a disfrutar de este paraíso ecológico como que le decimos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Bien, amigas y amigos, llegamos al final de Ruta Turística donde viajamos, la pasamos genial y conocemos un montón de lugares. Así es, disfrutamos mucho de estos destinos y esperemos que en el próximo capítulo nos acompañen también. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! NORA Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Este programa fue presentado por Willy Para su amplia gama de scooters y bicicletas eléctricas Y Ministerio de Turismo